Y con una inversión que supera los 100 millones de pesos, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado inaugura este fin de semana la planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Fantino, en la provincia de Sánchez Ramírez. Tenemos en directo a nuestro compañero Dauri Reyes con esta información. Dauri, bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y ciertamente en estos momentos estamos en la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Fantino, obra construida por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Ciertamente estamos aquí con su director, Wellington Alnó. Wellington, quisiéramos saber de cuánto es la inversión de esta obra y cómo va a influir en el mejoramiento del servicio, esta inversión del gobierno dominicano en el municipio de Fantino y en toda esta zona. Sí, no, muchísimas gracias. Hoy estamos contentísimos de dejar en funcionamiento ya la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Fantino. Es bueno que la gente sepa que esta es una obra que se estaba demandando por años, ya que las aguas negras de todas las viviendas de aquí del municipio de Fantino estaban yendo al río Cuayá sin ningún tipo de tratamiento. O sea, esto es una obra de impacto medioambiental, de impacto social y obviamente va a generar un estado de bienestar en cuanto a la salud de la gente, que es lo más importante para esta gestión que encabeza el presidente Luis Abinader. En esta primera etapa estamos dejando la planta funcionando. Le están llegando algunos 35, 40 litros por segundo. La planta es de 50 litros. Hay sectores, algunos tenemos el 80% del municipio con cobertura. Falta un 20% que en una segunda etapa estaremos incluyendo. Ustedes acaban de escuchar las explicaciones del director del INAPA, Wellington Alnó, en el marco de la inauguración hoy en esta provincia, Sánchez Ramírez, de varias obras para este día. Una agenda muy apretada en las próximas horas aquí en esta localidad. Por ejemplo, en el municipio de Villalamata también se va a inaugurar la carretera Villalamata-Angelina-La Vija, así como también la escuela de Hernando Alonso, que también será inaugurada mediante acto oficial en esta provincia, Sánchez Ramírez. Más adelante estaremos ampliando en las demás emisiones de CDN. Es todos los detalles que tengo hasta el momento. Retorno con ustedes al estudio.